Loro Parque entrega el premio Gorila a Bersele Laga, una empresa belga de nutrición animal que les apoya especialmente en proyectos destinados a la preservación de diferentes especies de papagayo en peligro de extinción. El presidente del grupo Loro Parque, Wolfgang Kiesling, detalla este apoyo. Era muy importante para nosotros el Loro Parque o la fundación porque ha estudiado conjuntamente con nuestros técnicos, con nuestros onidólogos, la comida de nuestros pájaros y gracias a esta comida tenemos una comida establecida que es muy sana, que es muy bien por los animales. A lo largo de los últimos 15 años, Loro Parque ha distinguido a diversas personalidades y organismos con el premio Gorila. Un reconocimiento al compromiso con la conservación del medio ambiente y a la dedicación a un turismo responsable y sostenible.